Y fíjense, les voy a hablar de la visión, pero de la visión de una farmacia que cambia mucho. Depende de donde estemos, así es una farmacia. Por ejemplo, en los pueblecitos pequeños de la región, la farmacéutica es la consejera, es la cuidadora de la salud de sus vecinos. No solo atiende su farmacia, además tienen pequeños botiquines que atienden una vez por semana en pequeños pueblos cercanos. Bueno, pues hoy Pedro se ha ido a conocer a Amparo, que es la farmacéutica de Cañaveras. Buenos días. Buenos días, Antonio. Dime, ¿qué quieres, para ti o para Mariana? Muy bien, el protector. Vale, ahora te doy el parier. Farmacéutica rural. Sí. ¿Es el mismo trabajo el de una farmacéutica rural que el de una farmacéutica de capital? Yo opino que estamos más cerca del paciente que en las ciudades y cuanto más grande es, pues es más difícil. La farmacia en los pueblecitos pequeños es mucho más que una farmacia. Y útil, y útil para nosotros. A la farmacéutica muchas veces se le hacen preguntas en los pueblos como si fuera una doctora. Pues casi lo dice ella sola. Si te dice, pues te va mejor esto que lo que estabas tomando. Bueno, venga. Venga, Antonio. Un beso, Mariana. Adiós. En los botiquines de farmacia estás en contacto con el médico del pueblo. Sí. Yo me pongo en contacto con ellos o ellos, si tienen algo que hacer urgente, me llaman cuando llegan para decirme si necesitan algo urgente, algún paciente. Por ejemplo, se me ocurre aquí, ¿hay WhatsApp con la farmacéutica? Sí, también. Hay muchos pacientes que me envían un WhatsApp para preguntarme si tengo una cosa o que les han mandado en cuenca algo y me envían la foto. ¿También hacéis guardias? Sí, sí, hacemos guardias. Entre el área, la zona de salud de Cañaveras, que es donde hay un centro de salud, y la de Priego, que hay otro. Buenos días, Amparo. Buenos días, Juli. ¿Puedes tirar algo para la barmanta? Sí. Toma, aquí tienes, este es abeamenta. ¿Qué pasaría si no estuviese esta farmacia aquí? Pues una complicación grande, donde tienes que ir al pueblo más cercano, Priego, Villaconejos, o ya quizás irte a Cuenca. ¿Y es la misma atención la que se recibe en la farmacia rural con Amparo que una farmacia en una capital de provincia? No, no, ni mucho menos. Aquí Amparo nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Sabes de qué picogeamos, ya muchas veces lo que necesitamos. Amparo, te veo de aquí para allá para atender a la gente del pueblo. ¿Qué tendría que cambiar para vuestra supervivencia como farmacia rurales? Pues tendría que incentivar el trabajo para gente joven en los pueblos. Y las farmacias rurales nos sobra el dinero y necesitamos ayuda. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ahora voy a preparar los medicamentos que necesita un paciente en uno de mis botiquines. Hola, buenas, José. ¿Qué tal? Venía por mis medicinas. Ahora te las doy. Mira, son 8,23. Le daré la nota a mi mujer porque la dueña del dinero es ella. ¿Y qué tal funciona el botiquín? Pues bien, bien. Viene un día en semana la farmacéutica que está en Cañaveras y viene y nos atiende bastante bien. Nos despedimos de Amparo y dejamos que siga su ruta por los botiquines. Amparo y dejamos que siga su ruta por los botiquines. Amparo y dejamos que siga su ruta por los botiquines. Amparo y dejamos que siga su ruta por los botiquines. Amparo y dejamos que siga su ruta por los botiquines.